Con el objetivo de compartir experiencias con expertos internacionales en derecho constitucional y actualizar los conocimientos en la materia, se desarrolló la Jornada de Derecho Procesal Constitucional dirigido a magistrados, jueces, secretarios, colaboradores jurídicos de la Sala de lo Constitucional y Comunidad Jurídica del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Óscar Armando Pineda Navas, en sus palabras de inauguración expresó que este intercambio permitirá retomar las experiencias de los profesionales argentinos para proponer nuevas innovaciones legales de los procesos constitucionales y hacer frente a la realidad normada para garantizar la supremacía constitucional y la vigencia plena de los derechos fundamentales. El intercambio se desarrolló en dos días, en la que los juristas internacionales Dr. Osvaldo Gossaini, Dr. Jorge Amaya y Dr. Graciela Orís, del Instituto de Estudios Argentinos, compartieron en cuatro mesas y dos conferencias aspectos sobre el desarrollo, evolución y la aplicación de derecho procesal constitucional en América Latina. Los tópicos fueron retomados bajo la experiencia en El Salvador por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, licenciado Rodolfo González. Las jornadas estuvieron acompañadas con los magistrados Dr. Florentín Meléndez, Dr. Belarmino Jaime, licenciado Ciney Blanco y Dr. Ovidio Bonilla. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Dr. Florentín Meléndez, quien agradeció los compartimientos brindados por los juristas y reconoció el reto que se tiene para fortalecer y darle vida a la naciente estructura del Estado de Derecho. Se fortalece con una visión moderna de la justicia constitucional, traída por los expertos argentinos, visión democrática y humanista, sustentada en la dignidad humana, convertida en el centro de la justicia constitucional. En el mismo acto, el Dr. Florentín hizo entrega de un diploma a cada uno de los juristas, por el compartimiento y experiencias brindadas en las diferentes jornadas. Esta semana fueron fundamentados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Oscar Pineda, los funcionarios judiciales, magistrado suplente de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro en San Salvador, magistrada suplente de la Cámara de Menores de la Sección de Occidente en Santa Ana, juez primero de paz suplente del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, jueza de paz propietaria de San Pedro Mazaguat, Departamento de la Paz, juez de paz propietario de San Francisco Javier, Departamento de Usulután y jueza de paz propietaria de Chilanga, Departamento de Morazán. Los pobladores del Islique, Departamento de la Unión, a través de colaboradores jurídicos de la Sala de lo Constitucional, conocieron sobre sus derechos y deberes que como ciudadanos poseen, esto en el marco de la difusión de la Constitución. En un recorrido por la zona, se hizo entrega de ejemplares de la Carta Magna. Con el propósito de desarrollar competencias y habilidades para mejorar la práctica profesional que realizan en los juzgados y dependencias al atender núcleos familiares en el país, personal del Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios de Trabajo Social de la Corte Suprema de Justicia, se capacitaron sobre el tema de adolescentes, drogas y familia, el cual fue impartido por el Dr. Ricardo Cook, director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Para abordar aspectos relacionados con la implementación del programa de residentado forense, la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, licenciada Doris Luz Rivas Galindo, sostuvo reunión con autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Universidad de El Salvador, en la que participó además el Dr. Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal. Los miembros de Mesa Judicial y Mesa Laboral se reunieron con el fin de dar seguimiento al análisis de protocolo de entendimiento para la solución de conflictos laborales dentro del órgano judicial. El protocolo de entendimiento es un documento que busca otorgar lineamientos en pro de la solución de conflictos entre empleados y funcionarios. Tener claros los objetivos, procedimientos y acciones a realizar cuando se presenta una dificultad laboral. Al finalizar el análisis y actualización del protocolo, se someterá a la aprobación de ambas partes para que finalmente sea enviado a la Corte Plena vía Secretaría General para su aprobación.